¡Vamos al rebate! ¡Avanti! ¡Radiobrisas! ¡Italia siempre joven! Siamo a Radio Brisas a Mar del Plata, la ciudad a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Qua siamo a un programa de radio que ha oltre 30 años en onda para difundir también la música y la lengua italiana. Debete pensar que más del 50% de Argentina tiene un gozo de sangre italiano y la ciudad de Mar del Plata no es una excepción. La ciudad de Mar del Plata, por supuesto, llega al 70%. Cerchemos siempre de honorar nuestras raíces, yo he hecho libros, documentos siempre a propósito de esta heredidad que tenemos, de estas personas que, según me, no se hacen más. Queos italianos que vengan aquí han tenido una grinta que hoy no existe más. ¿Qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que se hacen? ¿Qué es lo que se hacen? Este programa se ha hecho en los 90, a 31 años. Es un programa de música italiana, pero también se hace información de la colletividad, y llamas de los personajes aquí de Mar del Plata. Los italianos de Mar del Plata escuchan la música que no se escuchan más en Italia. La música de Claudio Baglioni, de Massimo Ranieri, de Roberto Murolo, también porque nosotros tenemos un espacio dentro del programa que es la Paseggiata Napolitana. La música que escuchaba la gente que venía aquí a Mar del Plata. La música de la música de Mar del Plata Su TikTok, he tenido esta idea de poner esta entrevista que he hecho de los vecinos pescadores aquí a Mar del Plata, que he hecho de la entrevista, ahora no hay más, todos muertos. Pero, una cosa que sembraba un poco atraente, porque con TikTok, toda la joventud, todas las mujeres un poco así, espogliate. En vez, yo, un poco testado, lo he hecho, y yo, 100.000 me gusta, que no es poco. La música de Mar del Plata Poi lì, se encuentra el porto, donde hay más 400 embarcaciones. El porto de Mar del Plata es uno de los más importantes del mundo. No hay duda de esto. Cuando hablo con mis mis padres, que ahora son ya grandes, siempre digo que yo, de pequeño, había tres sueños. Uno, dos, tres. El primero es que la azienda familiar, que era pequeña, a mezzo de otras, que eran mucho más grandes, diventase un poco conocida y famosa. Y puedo decir que ahora, que hace 70 años, es realmente conocida en toda Argentina, porque el marco de estos pescadores de pescadores tiene nuestro cognome Pernisi. Un otro sueño importante, no minero para un niño, era que mi compañera pequeña de mi quartiere, aquí a Mar del Plata, diventase una cosa importante. La mi compañera del cuore se llama Aldo Sivi. Una squadra piccolísima, proprio de aquel quartiere lì, del Porto, que ahora estamos en Serie A. Para mí es un verdadero placer y honor. Y el otro, como todos los niños, un poco más crecido, quería tener un poco de suceso con las mujeres, que creo que lo hicieron también.